Extra, extra, extraordinario sorteo de fin de año de mi bingo catamarqueño. Sí, este fin de año podés terminar con 2 millones de pesos en efectivo o ganar alguno de los más de 6 millones de pesos en premios. Además, si presenciás el sorteo el 27 de diciembre en el predio ferial, participás por importantes premios. Y como siempre, con la compra de tu cartón, estás ayudando a instituciones sin fines de lucro de Catamarca. Estás con ganas de ganar. Mi bingo catamarqueño te cumple el sueño. Capresca, Catamarca, donde crecen tus sueños.